Prácticamente estamos en el tercer y último segmento de este día, esto es, dígame usted, a través de Luna TV Canal 53, disponibles nuestras líneas telefónicas, el 809-226-3353, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822. Como dice por ahí, comieron ya, almorzaron, siéntense tranquilitos, dice el fantoche ministro de Educación de la República Dominicana, Ángel Hernández, está anunciando con bombos y platillos que el próximo año escolar, año 2023-2024, se inicia el 28 de agosto, o sea que las clases, de acuerdo al Ministerio de Educación, se iniciarán el 28 de agosto. Pero, buen sinvergüenza, todavía no ha podido usted, con el año escolar actual, usted ha sido un verdadero fracaso, otro de los grandes fracasos políticos, económicos y administrativos del gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, usted no ha logrado llevar a las escuelas, ni siquiera, oígase bien, una hoja de maquinilla usada, ni siquiera, es más, ni papel de sanitario, los alumnos han tenido que llevar sus servilletitas, sus wipes, o lo que sea, y usted todavía cree que República Dominicana va a aceptar el mismo desastre educativo que usted ha continuado, porque seríamos, seríamos nosotros absolutamente irresponsables, si, bueno, pues, quisiéramos cargar todo el peso sobre los hombros del actual Ministro de Educación, Ángel Hernández, al igual que Roberto Fulcar, cuando no vamos a dejar afuera las responsabilidades de Antonio Peña Mirabal, de Andrés Navarro, de Carlos Amarante Barret, ¿cómo se llamó el otro, el moreno que estaba en Infotep? Melanio Paredes, ajá, todo ese daño acumulado, todo ese dinero perdido, hay que venir a aplaudirlo, porque ahora la gente esté molesta con las autoridades del PRM, no, todos o ninguno, como dijo la monjita aquella vez, dijo todos, entonces, este señor, a este se le va a pegar, prácticamente, haber protegido, lo pone Luis Abinader ahí, supuestamente, para resolver, para que investigue, y ahora estamos peor, mira, a ver, si van a tumbar la puerta de ahí, después de lo que tú sabes que pasó, yo estoy, que vivo chivo, pues sí, entonces, ahora tenemos que aplaudir que este señor, lo que supuestamente llegó a resolver en el Ministerio de Educación, y lo único que aparenta ser su instrucción, fue a tapar todo lo que había pasado, entre unos y otros, vamos a estar encima del problema de educación, que ha quedado de nuevo, y evidenciado a nivel internacional, que vamos y seguimos en reversa, cuando el presupuesto del Ministerio de Educación, puesto en las manos, en las manos de Ángel Hernández, fue de 275 mil millones de pesos, para este año, y todavía usted no pega una, hágame el favor.